Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y nuestro invitado de hoy es el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien nos presenta una perspectiva optimista en cuanto al desarrollo e inserción de su país en la esfera internacional, especialmente en sus relaciones con Taiwán. Sin embargo, al mismo tiempo, expresa cierta preocupación por la falta de integración con algunos de los países más desarrollados. Escuchemos la charla de nuestro compañero Jaime Moreno y el mandatario paraguayo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en la sede de la organización en Nueva York. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, un placer. Presidente, como estamos en las Naciones Unidas, hay una preocupación que tiene el secretario general y es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En los compromisos que se hicieron hace más de ocho años, el nivel de cumplimiento en algunos casos es solo del 15%, inclusive, dice el secretario general, hay retrocesos. En este aspecto, ¿qué tiene Paraguay para contribuir, para plantear que pueda ayudar a mejorar alguno de esos indicadores? Paraguay es una economía y un país que está muy integrado al mundo. Está acelerando todavía más su proceso de integración. Y la lógica de esto es que ningún país puede resolver los problemas por sí mismo. Es la integración de todos los países, trabajando todos juntos, lo que permite que la sociedad y la economía puedan desarrollarse. Si miramos los grandes desafíos, el acceso al agua, el acceso a oportunidades de trabajo, de educación, acceso a una calidad de la salud pública, que es algo muy importante, esos son objetivos universales. Todos los países estamos trabajando en eso. Ahora, si yo trabajo de manera aislada, siempre va a ser mucho más difícil que si trabajo con la comunidad internacional. Te decía al comienzo que el sistema multilateral hoy está viviendo una crisis, una crisis de representación. Los países nos estamos encontrando en nuestros organismos multilaterales, que es las Naciones Unidas, o la Organización de Estados Americanos, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, CAF, la forma de encontrar los mecanismos de solucionar nuestras controversias. América Latina es una región del mundo que no está integrada. Si la comparamos con Asia, que son regiones mucho más integradas, acceden a niveles de crecimiento y pueden absorber choques externos mucho mejor que nosotros. La clave es la integración. Y en eso Paraguay tiene un testimonio para dar. Es probablemente el país que está más integrado al mundo por su misma configuración, un país pequeño que necesita tener acceso a los mercados. Y en ese sentido también hemos dado grandes pasos en la reducción de la pobreza, en el acceso a igualdad de oportunidades, en el manejo del medio ambiente. Paraguay probablemente está llamado a ser el país más eficiente en materia energética sostenible. 100% de nuestra energía energía eléctrica renovable de una manera que es amigable con el medio ambiente a través de la producción hidroeléctrica. Así que creo que Paraguay puede contribuir. Y por supuesto lo que son los grandes conflictos, la democracia, la paz. Y en eso Paraguay también creo que puede colaborar. Vos sabés que Paraguay fue un país que vivió una de las dictaduras más largas de Sudamérica, 35 años. Y también ha tenido uno de los procesos de desarrollo democrático más próspero entre todos los países. Entonces hoy podemos comparar 35 años de dictadura con 34 años de democracia y claramente la democracia ha arrojado mejores resultados. Y en el conflicto entre Rusia y Ucrania también Paraguay puede y debe ser una voz en defensa de la paz. Paraguay hace 153 años terminó un conflicto que le quitó al Paraguay 60% de su territorio, 90% de la población masculina fue asesinada en ese conflicto. Y tuvo consecuencias enormes en lo que fue el desarrollo de Paraguay en las décadas posteriores. Entonces hoy, más allá de los vínculos políticos, económicos y sociales que tenemos con Rusia, no podemos permanecer callados ante la agresión que está viviendo Ucrania y las consecuencias que va a tener por muchísimo tiempo. Usted mencionaba en su respuesta que Paraguay es un país bastante conectado con el mundo y uno de los temas que siempre a nivel de política exterior llama la atención es la política de Paraguay hacia Taiwán. ¿Cuál es la apuesta que usted como presidente tiene a nivel de lo que esperan recibir de inversión, por ejemplo, o de mayor intercambio comercial con Taiwán, que de hecho son los únicos en la región que hoy siguen reconociendo a Taiwán? Hay 12 países en el mundo que reconocen a la República de China-Taiwán. Paraguay es el país más grande, más importante en reconocer. Y más que esperar qué es lo que nosotros podemos recibir de Taiwán, es qué es lo que nosotros también podemos aprender de lo que ha sido la experiencia de Taiwán. Paraguay está en el medio de dos países muy grandes que han sido bastante complicados por momentos, Argentina y Brasil. Y de la misma manera, Taiwán, un país pequeño, al lado de un gigante como lo es China popular, sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que Taiwán sea una de las naciones más desarrolladas del mundo. Hasta hoy domina el mercado de semiconductores y microchips, tiene la producción del 85% de todos los semiconductores del mundo. Y lo mismo ocurre con otras naciones con las cuales Paraguay se siente muy identificado, Israel y Corea del Sur. Creemos que esta experiencia que vivió Taiwán, Corea del Sur e Israel, tres países pequeños, en vecindarios complicados, es el camino que Paraguay necesita para poder ser una de las naciones más desarrolladas del mundo. Presidente, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte en este periodo presidencial que usted está apenas comenzando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión en la que nuestro colega Jaime Moreno entrevistó a Santiago Peña, presidente de Paraguay. Les recuerdo que nuestro podcast Conversando con la Voz de América se emite de lunes a viernes a través de nuestra página web vozdeamerica.com y nuestro canal de YouTube. Será hasta el próximo episodio.